de la bahía, donde ayer en horas de la noche, tal y como lo informaba el periodista Isaac Alix, en TN5 Estelar, lamentablemente fueron encontrados los cuerpos de las tres mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas. Fueron encontradas al interior de un vehículo. Ayer lo informaba Isaac Alix. Esta mañana, a través de su cuenta de X, la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, ha escrito ante los hallazgos de los tres cadáveres de mujeres desaparecidas recientemente encontrados en Roatán, se custodiará la escena del crimen y se procederá hoy, a primera hora, hacer el levantamiento cadavérico. La Policía Nacional desplaza vía aérea, equipos técnicos especializados, completos para esta investigación. Isaac Alix, con todos los detalles esta mañana en el matutino. Buenos días, Isaac. Buenos días, Ramón Edgardo, más usted, televidentes de TN5, matutino. Mira, estamos ubicados en el lugar donde, pues, fue encontrada el vehículo, que en su interior, pues, tienen a las tres féminas, ni Kendra, Macoy, Dionis, Solórzano y María Antonia Cruz. Estas, pues, desaparecieron el pasado fin de semana acá en Roatán y, pues, ya ayer se hizo una búsqueda intensa por parte de toda la población que se unió a un llamado que hicieron, pues, los familiares y amigos de estas jóvenes. Se hizo un recorrido por todo el sector de Banda Norte buscando el paradero de este vehículo, ya de que más temprano el comisionado de COPE, Juan Di López, había mencionado que la clave estaba en encontrar el vehículo para poder dar con el paradero de ellas. Fue hasta anoche, a eso de las 8.30, 8.20 de la noche, cuando se nos informó de que se había encontrado este vehículo tipo turismo color negro en los predios de una zona de apartamentos, en el parqueo de los apartamentos acá en el sector de French Key, en French Harbor, Roatán, y emanaba ya un mal olor desde el interior del vehículo y al verificar las personas que encontraron el número de la placa del vehículo con las publicaciones que se habían hecho, pues lograron concretar de que era el vehículo que se andaba buscando. Ramón, los padres de los jóvenes están acá en este sector desde anoche, no han ido a casa, han quedado pues prácticamente acá en este vehículo, ahí se encuentran ellos a esta hora y pues esperando la llegada de este equipo técnico-científico por parte de Medicina Forense del Ministerio Público y también de la Policía Nacional, Ramón. Ahora, Isaac Calix, bien, vamos a ir por partes, porque ayer alertaron de que estaban este vehículo sospechoso que es el que estamos viendo de video nocturno de ayer, tú estás en vivo en el extremo izquierdo de la pantalla de nuestros amigos televidentes desde el lugar. ¿Ya han llegado los equipos especializados quienes van a hacer el levantamiento cadavérico esta mañana? No, Ramón, no han llegado, no ha llegado el equipo técnico-forense acá todavía a Roatán, la escena está custodiada por elementos de la Policía, pero no por parte del equipo técnico-forense que se había dicho de que a primera hora iban a estar acá. Siempre me he preguntado qué significa primera hora, si es 6, 7, 8 de la mañana o 10, no sabemos. Todavía, sin embargo, pues ellos también están esperando este equipo. Anoche no lo hizo el médico-forense de turno de Roatán porque él manifestó y tiene lógica, Ramón, lo que él había manifestado, dijo, no puedo hacer este levantamiento porque no cuento con el equipo necesario por la magnitud de la escena, por la magnitud del crimen. Se necesita un equipo técnico-científico porque esto ya pasa a ser un crimen de carácter internacional y necesitamos apoyo para poder, para no poder dejar escapar ninguna pista, huellas, huellas dactilares, huellas de zapatos, si hay algún cabello, ADN, si hubo alguna clase de peleas, hubo muestras de algo en las uñas, de la mujer, o sea, varias cosas que él nos mencionó ayer y que por eso se necesitaba un equipo técnico-científico para poder evaluar todas las pruebas y así poder hacer una acusación de carácter internacional, Ramón. Perfecto. Pero lo que sí está confirmado, no sé si tenemos la entrevista, Isaac, de lo que te manifestaba ayer el encargado de la policía donde te decía de que en efecto hay tres cuerpos, eran tres féminas, estaríamos hablando entonces de Nikendra McCoy, Dionis Solórzano y María Antonia Cruz, que son las tres mujeres que se reportaron como desaparecidas y que todo indica estos tres cuerpos pertenecen a estas mujeres que han muerto, no sabemos porque todavía como no hay un informe forense que determine de qué manera murieron, si por impacto de bala, si por apuñelamiento, por arma blanca o por algún tipo de asfixia, es decir, no conocemos hasta esta hora el motivo de la muerte de estas tres mujeres, Isaac Alix. Así es, todavía no se determina porque el vehículo no ha sido abierto, solamente se logró identificar por la vestimenta que ellas pues mostraban, hay tres personas en el interior, pero escuchemos al abogado Junior Vivas, quien es el fiscal del Ministerio Público y que de forma amable, aunque Ramón, ellos pues no están facultados a dar entrevistas, lastimosamente no tenemos un vocero del Ministerio Público acá en Roatán, pero debido a las peticiones de los familiares a los que estaban ahí, pues se vio obligado a dar algunas palabras y esto fue lo que nos dijo anoche el abogado Junior Vivas. ¿Adentro Junior? Efectivamente, pues aparentemente hay tres cuerpos de féminas, aparentemente ser féminas y lo único que puedo decir que sí, hay tres cuerpos en el interior del vehículo. ¿Fémina? Aparentemente. ¿Fémina? Sí. ¿Se habla que esta mañana podrían estar abriendo ustedes ya este vehículo? Estamos esperando instrucciones ahorita que la compañera fiscal de turno está esperando instrucciones para eso. Creo que sería lo más probable porque probablemente los cuerpos ya están en periodo de descomposición y al hacerse el levantamiento pues tendrían que ir a meter los cuerpos al hospital y mejor esperamos a ver que instrucciones de este bus Sigalpa para enviarlos mañana mismo a la autopsia de su entero. Quedará la... Bueno, Ramón era lo que manifestaba el abogado Junior Vivas quien es fiscal del Ministerio Público ayer se hicieron presentes dos fiscales del Ministerio Público la abogada Becha Morro y el abogado Junior Vivas y también estuvo como médico forense el doctor Adalberto Mejía estuvieron acá y pues estuvieron haciendo llamadas hasta tipo 11 de la noche para poder determinar si se hacía el levantamiento o se esperaba el equipo técnico pero al final se determinó que por la denuncia internacional que se va a interponer en contra de un ciudadano extranjero pues debería de tener todas las pruebas técnicas científicas y poder determinar la culpabilidad del mismo por eso se esperó a que se realizara por parte de medicina forense de San Pedro tenemos también un video que se cree es el último es el último video en vida de las tres mujeres que han sido encontradas muertas lamentablemente en este hecho condenable en Robatán Islas de la Bahía por favor pongamos el video bien Isaac este es el último lugar que visitaron luego de ahí salieron y no se supo absolutamente nada de ellas si es el último ya Ramón es el último Ramón ya que el cual pues lo proporcionó uno de los centros nocturnos que estuvieron departiendo el pasado domingo acá en Robatán Islas de la Bahía acuérdese que hubo ciertas horas que ya después no se supo más de ellas sin embargo pues esto fue nos proporcionaron ya este video y agradecemos al personal que nos hizo llegar pero usted puede ver pues la felicidad y cómo estaban pues divirtiéndose esta noche y luego sin saber pues lo que podía ocurrir en las próximas horas Ramón tenemos a los padres de familia también al señor Terry Lalas al padre de las dos de las jóvenes que están pues ahí Ramón si quiere podemos escuchar también esto era ayer a esto de las once y media de la noche cuando nos brindaban estas declaraciones acá para TN5 no se quedan aquí a descomponerse más pero queremos que ellos hacen el respectivo proceso nosotros no vamos a entropecer el proceso como familiares pero sí ocupamos que Tegucigalpa actúe como debió actuar desde un inicio hacer todo lo que tienen que hacer para llegar hoy no mañana nosotros no podemos esperar mañana que ellos vengan a hacer el respectivo levantamiento vamos a respetarlo pero sí pedimos al ministro de seguridad pedimos a la presidenta pedimos al gobernador y a todos los respectivos autoridades que colaboren en este caso que se haga lo que se tiene que hacer hoy yo tengo entendido me acaban de brindar información que hay un avión especializado que puede viajar a esta hora y aterrizar en el aeropuerto eso no debe haber excusa esto deben tratarlo con la seriedad y el respeto que el isleño y nosotros como familia merecemos ¿no les han permitido a ustedes por lo menos acercarse un poco para identificar si son estas las personas familias y ustedes? no han permitido y entendemos que hay que respetar porque está involucrado alguien extranjero y eso lo comprendemos pero también como familia ellos deben comprender hay tres familias involucradas que no puede esperar el dolor ya está lo hecho está Tegucigalpa debe responder con la prontitud yo creo que con la seriedad y el respeto que el pueblo merece señora presidenta yo sé que todos los ministros todos los gobernadores todo el mundo aquí está el papá eso es difícil nosotros necesitamos que respetan el dolor de la familia y que por favor vengan ahorita mismo lo mínimo que va a tardar ese avión es 35 minutos el personal está trabajando están en funciones ¿cuál es la excusa para esperar y venir y que el cuerpo se descomponga más? esos cuerpos están ahí encerrados ya se sabe se van a descomponer el olor ya está insoportable como familiares no queremos ver esa escena aquí mañana como padre también le exige a las autoridades que les entreguen los cuerpos hoy inmediatamente claro claro lo mismo que lo que el trajendo el amigo adolorido también pues que los entreguen porque no podemos esperar más sabe que es de ayer pues nosotros andamos en búsqueda ahí está mi nuestra hija y entonces necesitamos que que hagan el movimiento lo más rápido que pueda hacer su hija era Maricruz Maricruz es mía sí, correcto amanecer lunes y recuerda que estamos es cierto que estamos en la isla y que recuerde la presidenta de Honduras que es una mujer y somos padres y son hijas y son mujeres y que se acuerde el derecho de una mujer que la tome en cuenta y que sea la inteligencia lo más pronto que sea posible y nosotros como padres tenemos dolores y dolor lo resignamos a los hechos que están y necesitamos también que las autoridades policiales investigaciones lleguen al caso y que tomen que tomen en cuenta que no lo dejen impune lo que ha pasado porque no es posible que este hombre lo que ha hecho sea llevado de encuentro a alguien que no tiene la culpa si él tiene si él tiene su problema como esposa o como marido y mujer que no se hubiera llevado de encuentro el resto de las demás muchachas solamente lo quiero decir y quiero que entiendan ¿Cuál de ellas era su hija? Es Nicandra ella no tenía nada que ver con este señor ella no tiene nada que ver ella solo fue invitada sacada de mi casa como una invitación al desconocer qué lugar se iba hasta que llegan los videos de dónde salen nada más bueno Ramón estos son los testimonios que escuchábamos anoche por parte de los padres de familia de Maricruz y de Dios que estaban ahí ustedes observaron el video que se realizó en la última discoteca en la que estuvieron el pasado fin de semana específicamente el domingo y pues qué podemos decir estamos esperando nada más que venga ya este equipo técnico ya los familiares ya ya llegaron a esta a esta escena ya vemos los padres de familia también de de las dos de dos de las jóvenes que están acá y pues esto Ramón ya se va a ir llenando más de personas verdad que son familiares y amistades de estas jóvenes Ramón bien Isaac Calix bueno hay tantas cosas que decir en este en este tema por ejemplo el video que estábamos observando hace unos minutos de de una de las discomóviles que operan ahí en Roatán nos muestra el momento el último momento en vida de las tres damas de las tres mujeres que fueron asesinadas repito todavía no hay una un resultado forense que nos indique qué motivó o cuál fue la forma de cómo fueron muertas estas tres mujeres en Roatán Isla de la Bahía repito no sabemos si por arma de fuego no sabemos si por arma blanca no sabemos si fue por otro tipo de procedimiento de asfixia no sabemos por eso estamos esperando que lleguen los equipos especializados que se han anunciado esta mañana a través de los tweets de la viceministra de seguridad yulissa villanueva que van a llegar para hacer este levantamiento lo más rápido posible después de esto inmediatamente los tres cuerpos son trasladados aquí a la capital de la república tengo entendido isaac calix para su respectiva autopsia ahora tengo entendido permítame isaac tengo entendido isaac calix que la persona quien se indica como responsable que ya usted nos va a dar el nombre de esa persona y nos va a dar detalles en este acompañamiento no solamente andaban las tres damas sino que andaba un varón que aparentemente es hermano de una de las tres mujeres pero que en el último momento que se vieron que se encontraron que es el video que tenemos de la discoteca que presentamos aquí en el matutino cuando decidieron trasladarse a otro punto el caballero el hermano de una de las damas decidió mejor quedarse en el lugar y no acompañarlas y en ese trayecto es donde se cree murieron las tres mujeres ¿verdad Isaac? no sé si estoy equivocado o por ahí va el asunto de la investigación por parte de la policía bueno eso es lo que se manejaba y lo que nos decía ayer el subcomisionado de COPECO de esta versión de que si hubo uno de ellos que prefirió quedarse en la discoteca ahí disfrutando parte todavía de la noche mientras el mientras el individuo Gilbert Santiago Reyes fue se desplazaba con las tres féminas ya con todas las oportunidades para poder realizar lo que hizo varias de las versiones que nosotros tenemos acá y que todas concuerdan con lo mismo Ramón es que esto fue un un crimen pasional que arrastró a dos jóvenes más que no tenían nada que ver con el problema de esta exparejas podríamos decir ya habían indicios que estaban peleando custodia de un niño porque este señor si tuvo un niño con una de las fallecidas y también ya habían denuncias de violencia por parte de este señor Gilbert y pues se concretó básicamente se concretó el patrón como dicen todas las sociólogas y expertos en violencia doméstica violencia familiar si se permite y se permite y se permite al final pues esto termina en esta tragedia y Ramón lo que se maneja es que es un es un crimen pasional que arrastró inclusive a dos a dos jóvenes más que no tenían nada que ver según lo que nos dijo uno de los padres y que ustedes pudieron contactar aquí en TN5 matutino ok entonces preliminarmente estamos informando en el matutino de acuerdo a lo que informa Isaac K. Alex que el crimen fue pasional el crimen fue pasional ahora te pregunto Isaac el nombre de la persona es Gilbert Santiago Reyes que es la imagen de la persona que estamos viendo en pantalla por favor él a esta persona se les indica como la como la última persona que estuvo con las damas y que puede ser la que podría ser el autor de este crimen Gilbert Santiago Reyes de acuerdo al informe que tú manejas también Isaac Alex ya tenía una denuncia de otro delito de homicidio precisamente en Estados Unidos y que aparentemente salió no sabemos de qué manera pudo haber salido de este primer acusación de homicidio que se dio en su contra él apresuradamente salió del país tú indicabas ayer en TN5 Estelar de una manera sospechosa esperó dos horas treinta minutos en el aeropuerto que saliera el avión y la vestimenta de él era o la forma como andaba vestido era deplorable es decir andaba totalmente sucio en su vestimenta este señor Gilbert Reyes así es Ramón y hay cosas que todavía no cuadramos en esta en esta lógica de cómo pudieron haber sucedido las cosas porque el lugar donde quedó abandonado el vehículo y donde lo recoge el motorista el taxista a él el pasado lunes estamos hablando de extremo a extremo o sea estamos hablando de este a oeste pues el vehículo fue abandonado según lo que nos dijeron acá solamente al amanecer de lunes ya el vehículo estaba ahí parqueado en este en esta vivienda en este el lugar de apartamentos él toma un taxi en el centro de de cox en el centro de cox en el centro para que lo lleven al al aeropuerto o sea de extremo a extremo eh si fue bastante extraño este 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 tipo de situaciones llegando al aeropuerto según lo que nos describen también el motorista y nos describe también el personal del aeropuerto es que él llegó pues sucio llegó con su vestimenta sucia llegó pues clareado como le decimos nosotros desvelado llegó a comprar un boleto de emergencia pagó la penalidad del boleto que tenía él ya programado para salir el 30 de diciembre sin embargo no se fue sino que se quedó aquí en la isla y pues pagó toda su penalidad que son aproximadamente entre 1300 en 1500 dólares aproximadamente cambió todo su itinerario de vuelo a hacia los Estados Unidos y y todo esto pues no se logró determinar y como le decimos nosotros quién para saber pero en otros lados Ramón en otros países si usted ya va con su vestimenta sucia si va todo deplorable inmediatamente lo requiere le preguntan si está bien si sucedió algo sin embargo aquí pues salió así como si nada como casi nada hubiera hubiera pasado ahora Isaac Alex para concluir porque tengo que ir a la pausa y después volveré contigo en Roatán la cronología de todo esto es que el señor Gilbert Reyes aparentemente tiene un hijo con una de las de las mujeres que fue asesinada ahí en Roatán él llegó antes del 30 de diciembre a visitar su hijo en la festividad de fin de año él se quedó en la isla y en el momento que se quedó invitó a la mamá del hijo del hijo de él a salir ahí a la isla y tengo entendido que ella invitó a las otras dos damas que le acompañaran porque no quería ir sola así se narran los hechos después salieron con él a hacer este este paseo que fueron invitadas el video que vemos en pantalla es el último donde estaban en una disco móvil ahí en en Roatán en Islas de la Bahía tengo entendido que se llama Blue Merlin Blue Merlin se llama este disco móvil y luego posteriormente de ahí no se supo nada por ahí va la cronología de las cosas Isaac Alice pero que todavía no tenemos claro la forma de cómo fueron ejecutadas estas mujeres que repito es repugnante es desde todo punto de vista condenable y que si hay que hacer una solicitud de repatriación o de extradición es la palabra de este individuo para que participe ante la justicia hondureña y que él dé a conocer su testimonio tiene que ser ya no tiene que esperar la policía nacional no tiene que esperar absolutamente nada del ministerio público no tiene que esperar más tiempo la cancillería de la república para solicitar la extradición de este individuo Isaac Alix y que dé un informe inmediato de lo que sucedió esa lamentable aterradora noche para estas tres mujeres y que ha dejado enlutada a tres familias en Roatán Islas de la Bahía Isaac Alix un minuto por favor si y es lo que los familiares exigen pues los familiares exigen de que se actúe por parte de las autoridades se actúe por parte de la cancillería de la república que sea pues solicitado este individuo y que pueda pues pagar por este por este crimen que ha realizado acá en Roatán porque todo apunta Ramón y todas las investigaciones todas las pistas imagínense que la ropa la maleta todo todo lo que él traía pues todavía se encuentra en el cuarto donde se quedó este individuo cuando llegó de los Estados Unidos acá en Roatán en el allanamiento que realizó la policía al apartamento que tuvieron que romper para poder ingresar ahí está toda su ropa su maleta sus accesorios todo lo que trajo de Estados Unidos quedó ahí y solamente se fue con lo que trajo puesto bueno con lo que andaba puesto bueno vamos a estar pendientes Isaac Ali tú estás en vivo reconozco tu labor periodística prácticamente no has dormido has estado pendiente de este caso y nos has mantenido al tanto de lo que ha pasado en esta lamentable noticia ahora los tres cuerpos que te ha dicho la policía están en el asiento en los asientos del vehículo o están en la en la en la cajuela o en el baúl están en los están en los asientos en los asientos ok bueno sí perfecto Isaac estemos pendientes de otro contacto por favor para que actualicemos y lo que sí lamento yo es que en Roatán no exista no exista esta respuesta inmediata de tener peritos forenses médicos forenses especializados para hacer este tipo de levantamientos cadavéricos imagínese usted fueron encontrados ayer tipo 7 8 de la noche 9 de la noche y ya amaneció en Roatán Islas de la Bahía y todavía están los cuerpos al interior del vehículo hay que esperar que lleguen de San Pedro Sula hay que esperar que lleguen de Tegucigalpa equipos especializados porque lamentablemente Islas de la Bahía no tiene la capacidad en su medicina forense para poder realizar estos estos trabajos de manera de manera rápida bueno vamos a esperar vamos a la pausa ya regresamos en el matutino Música 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 Banco Popular si eres micro o pequeño emprendedor y necesitas crédito ven a Banco Popular el banco de la gente que crece hay preocupación por los virus respiratorios que circulan en el territorio hondureño hago comunicación con el doctor Lorenzo Pavón jefe de vigilancia de la salud doctor que reporta la primera semana epidemiológica del 2024 sobre el tema de COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias buenos días estamos en estos momentos en comunicación con el doctor Lorenzo Pavón quien es jefe de epidemiología o jefe de vigilancia de la salud de la Secretaría de Salud hay un último comunicado me lo ponen en pantalla por favor emitido por la Organización Mundial de la Salud que hace énfasis en lo siguiente dice el comunicado con la instrucción del virus SARS-CoV-2 en la región de las Américas en 2020 asociado a la circulación de los virus respiratorios previamente presentes en la región incluyendo influencia y virus sin sitial respiratorio se ha observado niveles elevados de actividad de enfermedad respiratoria aguda durante el 2023 sigue diciendo simultáneamente algunos países del hemisferio sur están presentando incidencia de enfermedad respiratoria más altas que la esperada para esta temporada según datos previstos desde el 2020 debido a la circulación del SARS-CoV-2 por ello la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan a los estados miembros mantener y reforzar la vigilancia de virus respiratorios para detectar incrementos en la actividad de la enfermedad respiratoria aguda así mismo se recomienda mantener preparado y alerta el sistema de atención en salud a todos los niveles para responder a un posible incremento de casos ambulatorios y hospitalizaciones especialmente coincidiendo con el periodo epidémico para otras enfermedades transmisibles de alta demanda asistencial este comunicado fue emitido por la OPS el 8 de enero recientemente pasado tenemos al doctor Lorenzo Pabón bueno queremos hablar con el doctor Lorenzo Pabón pónganme el otro cuadro por favor que tenemos en pantalla que muestra lo que revela la semana epidemiológica número número uno en el país donde damos a conocer precisamente los datos los datos precisos y que nos ha compartido el mismo doctor el mismo doctor Lorenzo Pabón también lo ponemos en pantalla por favor ahí están los casos en el 2024 se hablan de 72 72 casos confirmados de COVID-19 de lo que va del año 2024 en la primera semana epidemiológica estamos hablando 72 casos 72 casos confirmados de COVID-19 esto es lo que reporta la 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 unidad de vigilancia de la salud de acuerdo a los datos ya establecidos y que cerró en la semana número 8 con 32 casos confirmados de COVID-19 bueno esto ponen alerta a las autoridades para que puedan tomar algún tipo de de acción inmediata es por eso que antes de finalizar el año se mandó también un comunicado por parte de la Secretaría de Salud precisamente pidiendo a la población tomar todas las medidas de precaución en este caso tenemos al doctor Lorenzo Pabón tenemos al doctor Lorenzo Pabón esto es lo que se está revelando sobre este tema más adelante tendremos más reacciones sobre el mismo tema aquí en TN5 Matutina la noticia del día fue presentada por Banco Popular si eres micro o pequeño emprendedor y necesitas crédito ven a Banco Popular el banco de la gente que crece las condiciones del tiempo en el territorio nacional con el experto don César Quintanilla hola que tal que gusto saludarlos en esta jornada de miércoles inicio presentándoles este video que con solo verlo ya da frío las temperaturas extremas las tormentas invernales están haciendo estragos en Estados Unidos y más de 200 millones de estadounidenses están sufriendo bueno y no solo estadounidenses porque hay cantidad de gente de Latinoamérica y de otros países que viven en diferentes estados de los Estados Unidos y que están sufriendo estas temperaturas bajas mientras eso pasa en Estados Unidos miren los picos de temperaturas elevadas a nivel de superficie de los océanos a nivel mundial y pues en lo que vamos de estos días de enero de 2024 ya tenemos dos récords de temperaturas elevadas a nivel de superficie del mar increíble lo que está sucediendo mientras tanto pues las noticias malas no dejan de llegar y toda esta zona roja ya suman 700 zonas en donde se ha perdido la vida justamente en la entrada al mar esas zonas se han calentado demasiado entonces los niveles de oxígeno bajaron y toda criatura ha muerto allí otras se han desplazado produciendo la mayor migración son miles de millones de criaturas que se están moviendo a otros sectores y en todas estas zonas amarillas que ustedes ven son zonas ya de preocupación que van a convertirse en zonas muertas como estas 760 zonas a nivel global es preocupante realmente lo que está sucediendo con nuestro planeta se está moviendo este frente frío en la parte norte de la península de Yucatán para esta jornada se recorta sobre el Caribe y al pasar al norte de Honduras específicamente puede estirar una lengüita ahí de humedad hacer ingresar humedad a través de la región oriental específicamente en el departamento de gracias a Dios pueden producirse algunos chubascos dispersos en el transcurso de esta jornada de miércoles en el resto pues puede producirse en la costa norte algún nublado carácter ocasional poquito de humedad pero la condición es bastante estable con vientos que llegan del este en su mayoría y solamente a través de Guatemala ahí pegadito puede filtrarse algún viento del norte que viene originando este frente frío y su masa de aire que la traen a parte trasera para esta jornada nos quedamos con temperaturas elevadas y por supuesto el índice ultravioleta disparado a 9 en regiones del sur centro y la parte occidental un poquito más elevado entre 7 y 8 hacia el norte y oriente y aquí tenemos el mapa en donde apuntamos en una zona gris que es la parte la parte oriental el departamento gracias a Dios la mosquitia hondureña y nicaragüense recibirán lluvias producto de el paso lejano de ese frente frío las temperaturas van desde 28 a 32 en la región oriental entre 29 31 en el norte y occidente perdón 30 aquí en el centro 37 bien elevadas en la zona sur y desde ya les voy anunciando que hacia el sábado pues tendremos el paso rápido de un frente frío que se moverá rápidamente sobre nuestro territorio dejará lluvias en la costa norte un descenso de bajas temperaturas y el domingo ya estará de salida así que ya se lo vamos adelantando cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien noticia de impacto en el matutino noticia de impacto en el matutino buenos días noticia de impacto en el matutino está pasando a esta hora está pasando a esta hora de la mañana en corquín departamento de copán allanamientos realiza la policía en busca de los asesinos de dos jóvenes hijos de un pastor evangélico en un hecho que se suscitó el pasado fin de semana ramón rojas con usted buenos días buenos días a ramón edgardo matute amigos televidentes de tn5 matutino somos primeros con una noticia en efecto ramón estamos en la capacidad aquí en tn5 matutino de informar que en estos momentos funcionarios policiales encabezados por el jefe departamental samir rodríguez realizan allanamientos en varios puntos en el municipio de corquín copán con el propósito de identificar posibles responsables del asesinato de dos hermanos dentro de una vivienda el pasado fin de semana en el sudeño municipio de corquín los jóvenes eran hijos de un pastor evangélico y fueron amarrados y luego asesinados en una vivienda la tarde del sábado anterior los hijos del pastor evangélico de la zona fueron encontrados muertos en la vivienda los nombres de los hermanos eran identificados como Elsa Noemí Orellana de 23 años de edad y Josué Daniel Orellana de 16 años en estos momentos la policía del departamento de copán realiza allanamientos en varias viviendas en busca de supuestos responsables de este doble asesinato el pasado fin de semana en el sector de corquín copán según la información preliminar que nos ha brindado el oficial jefe de la policía del departamento de copán el señor Javier Rodríguez con usted Ramón Edgardo Matute a la capital de la república somos TN5 Matutino primeros con la noticia noticia de impacto en el matutino noticia de impacto vamos con el resumen de las patrullas TN5 y comienzo en la capital de la república con Isaac Sandoval una mujer identificada como Ofelia Hoyuela de 56 años murió al ser atropellada en el bulevar del norte a la altura de la colonia La Laguna la mujer luego de ser embestida por un vehículo fue trasladada a la sala de emergencia del hospital escuela donde horas después falleció y sus restos fueron trasladados a la morgue del ministerio público en la capital cabe señalar que la pérdida de vidas en accidentes viales es una de las principales causas de muerte en el país familiares retiraron el cadáver de un joven que perdió la vida en un enfrentamiento entre supuestos pandilleros y elementos de las fuerzas de seguridad del estado en la colonia Habitat la víctima mortal del incidente fue identificado como Alberto Hernández Sánchez de 22 años quien era residente en el sector donde se dio el lamentable hecho TIPANCO logró la captura de dos supuestos integrantes de la pandilla 18 en la colonia Monterrey de Comayagüela acusados de ejercer el cobro de extorsión en al menos 11 colonias de la capital los detenidos responden a los nombres de Dave y Alejandro Silva Rodríguez de 28 años conocido en el mundo criminal con el alias de Spring y Walter Javier Solís García de 29 años conocido en el mundo criminal con el alias de Jordan quien era el encargado de administrar el dinero proveniente de este ilícito elementos policiales asignados a la colonia La Rosa le dieron captura a un supuesto integrante de la pandilla 18 en la colonia El Pedregal por tener orden de captura pendiente por los delitos de asesinato y asociación ilícita el capturado fue identificado como Andrés Eduardo Sánchez Ponía de 27 años San Pedro Sula nos da el resumen de la patrulla TN5 lamentable un hondureño venía a vacacionar de Estados Unidos en un hecho lamentable en el departamento de Lloro y ha sido asesinado La violencia no da tregua en la zona metropolitana del Valle de Sula esta vez los tentáculos se hicieron sentir en la colonia Ramírez Reina del Progreso Lloro donde asesinaron a Janani Joel Medina de 45 años en su casa de habitación y donde también funciona un establecimiento de distracción social como Servillares en el informe autoridades policiales informaron que fueron al menos tres sujetos que llegaron hasta una de las habitaciones y sin mediar palabra lo atacaron familiares que estaban en la escena detallaron que tenía unos ocho días de haber llegado de los Estados Unidos de vacaciones pero que lamentablemente le cegaron la vida los cuerpos de dos hombres que fueron encontrados asesinados en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula aún permanecen como desconocidos en los cuartos fríos de la morgue del Ministerio Público porque familiares aún no se presentan a identificarlos en hora de la noche fue retirado el cuerpo de Francis Danilo Mejía que estuvo desaparecido desde el 1 de enero cuando venía de los Estados Unidos a vacacionar al país y fue encontrado asesinado ocho días después en el sector La Puerta los familiares sólo informaron que se lo llevaban hasta Lucerna o Cotepeque de donde era originario un hombre de unos 20 años de edad fue capturado en posesión de un arma de guerra y elementos que le dieron arresto le elaboraron un informe de poseer armas en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras detención judicial le dictaron en un juzgado de San Pedro Sula alias El Cholito 13 presunto integrante de la mala salvatrucha quien fue capturado en Monterrey Choloma Cortés y las autoridades lo acusan de ser distribuidor de droga Gerlin Díaz Telenoticias La noticia positiva es presentada por Cooperativa Chorotega y su cuenta suprema saca cuenta con Cooperativa Chorotega Los niños en el departamento de Lempira son capacitados contra o para prevenir actos violentos vamos con ustedes en esta nota positiva Carlos Orto buenos días Muchísimas gracias buenos días el licenciado Ramón Matute en el estudio central de TN5 Matutino así es una buena cantidad de niños procedentes de zonas rurales son capacitados en el tema de promoción de valores integrales como también promoción de la situación de la violencia esto es por la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional y se pronuncia sobre esta positiva proyección la agente de Policía Dulce Caballero Policía Nacional a través del programa GREIT que sus siglas en inglés significan educación y entrenamiento y resistencia a las pandillas estamos realizando lo que es el Campamento Lúdico 2024 en las instalaciones del Polideportivo gracias a la Empira con su lema la ruta de mis sueños de las decisiones de hoy dependen mis sueños niños de diferentes comunidades así es esta vez quisimos incluir lo que es la comunidad de Guanteque Altos de Guanteque lo que es la colonia Moreno y especialmente a los niños de la terminal de buses de Graciel Empira es el primer campamento que celebra la institución en el presente año en el presente año sí todos los años a inicios en el mes de enero se realiza un campamento lúdico claro que sí tratamos de involucrar los que son los centros educativos para tener una afluencia de personas como son los estudiantes y padres de familia muy bien ahí presenciamos a la gente de policía Dulce Caballero de la unidad policial 13 en el departamento de la Empira con este campamento el primero de muchos que vienen en el 2024 para integrar a los niños y formarles en los valores como también en prevención de la violencia se han destacado de parte de la Secretaría de Seguridad Licenciado Ramón Matutia a esta hora desde Gracias Lempira totalmente en vivo somos primeros con la noticia regreso con usted al estudio buen día la noticia positiva fue presentada por Cooperativa Chorotega y su cuenta suprema saca cuenta con Cooperativa Chorotega otra buena noticia es que en el hospital General Santa Teresa en Comayagua se está ofreciendo a mujeres y hombres la cirugía anticoncepción quirúrgica voluntaria Sandra Pérez buenos días buenos días buenos días licenciado Ramón Matute y amables evidentes de TN5 Matute tienen efectos cirugías anticonceptivas se está haciendo el llamado tanto para hombres y mujeres para que se realicen la misma en el hospital General Santa Teresa la licenciada Herrera nos amplía sobre la temática también ofrecemos lo que es el método de planificación familiar permanente tanto para hombres como para mujeres en el hombre pues se llama vasectomía y la pues como le digo la se realiza aquí en nuestra institución solo tienen que venir a programarse aquí con nosotros y nosotros gustosamente le vamos a atender y gustosamente el equipo de cirujanos pues le hace la respectiva cirugía valga la redundancia al respecto hay muchos mitos que las personas piensan de que especialmente los varones verdad hay los mitos pero no eso es una cirugía normal el hombre queda normal para toda su actividad sexual bueno y sin mayor complicaciones con esta cirugía según nos ha dicho la licenciada Blanca Herrera verdad así que se le hace ese llamado a hombres y mujeres para que se puedan realizar bueno aquellos que se quieran realizar esta cirugía anticonceptiva en el hospital general Santa Teresa de esta ciudad de Comachagua desde la ciudad colonial nuestro contacto a esta hora de la mañana regresamos micrófono a estudios principales buenos días gracias Sandra Pérez esta mañana en estos minutos quiero hablar un poco de política ¿por qué? porque ayer en la jefatura de bancada del partido liberal se dio la reelección del señor Mario Segura como jefe de bancada de este instituto político en el Congreso Nacional de la República muchos expertos están vaticinando que este continuismo del señor Mario Segura podría ser la puerta que necesitaba abrir libertad y refundación en el Congreso Nacional para lograr por lo menos tener la mayoría simple de 65 votos y aprobar algunas leyes que están todavía en debate en el Congreso Nacional pero mire expertos advierten del peligro que asoma al partido liberal al ser absorbido por libre y hacer co-gobierno en el país su futuro sería desaparecer de la arena política nacional sostiene escuchemos aunque esto es un traspiés para las fuerzas democráticas esta reelección del diputado Segura es una amenaza para la existencia del partido liberal y para el desarrollo de las fuerzas democráticas que puedan detener los impulsos dictatoriales de Zelaya y Libre lo veo con mucha preocupación lo veo con mucha preocupación y creo que de continuar este proceso de entrega hay que anticipar y hay que decírselo a los liberales en todo el país que su partido está llamado a desaparecer absorbido por Manuel Zelaya Rosales que aunque se presente como socialista es tan conservador como lo son los conservadores liberales que han pactado este acuerdo y que ha facilitado la reelección de Segura cuyas posturas han sido muy favorables al cumplimiento de los objetivos y planes de Manuel Zelaya Rosales para perpetuarse en el poder hemos invitado esta mañana al analista nacional y también partidario del partido liberal de Honduras don Jorge Ilescas Oliva usted como interpreta lo que ha pasado en la cámara legislativa con la reelección del señor Mario Segura y de esto que se habla de un co-gobierno ya definido de su partido con Libre en el poder gracias don Jorge Ilescas como visaluliza usted al partido liberal buenos días buenos días en primer lugar quiero hacer un señalamiento estamos hablando de un partido liberal fuerte ¿por qué digo que es un partido liberal fuerte? en primer lugar porque tiene 298 consejos municipales vigentes 18 juntas directivas departamentales tiene 98 alcaldes tiene 376 regidores en todo el país y en las elecciones primarias pasadas el partido sacó alrededor de 800 mil votos eso es el voto duro del partido y ¿qué pasó en las generales? las generales sacó 336 mil votos ¿por qué? porque el candidato que iba del partido no era exactamente el adecuado y entonces 452 mil votos se fueron para libre para votar por Xiomara pero no para votar por Xiomara sino para votar contra Juan Orlando entonces pues una cosa es importante señalar que yo recuerde por primera vez ha habido tanta publicidad tanta opinión pública para la elección del jefe de bancada ¿por qué? porque estaban proponiendo al licenciado Hueso al diputado Hueso como una alternativa joven del partido como una renovación del partido y la paz del partido indudablemente que estaban esperando como le digo nunca había visto yo tanto entusiasmo por una elección de un jefe de bancada siempre las elecciones de los jefes de bancada del partido liberal y el partido nacional han pasado inadvertidas entonces pues eso es bastante importante porque una cosa es el grupo de 22 diputados y 22 suplentes y otra cosa es la base del partido liberal el partido liberal la base del partido liberal que es lo que define cualquier elección no está haciendo gobierno con libre por otro lado la política que ha venido siguiendo el partido liberal y el congreso esa política no va a cambiar no es cierto que el libre va a absorber al partido liberal porque aquí estamos también muchos liberales que somos auténticamente liberales que estamos luchando por el partido y que estamos convencidos que el partido como un buen candidato tiene la posibilidad de ganar ¿por qué? porque resulta que el partido nacional va a sufrir un impacto muy fuerte cuando se condena a Juan Orlando en Nueva York y el desgaste que tiene el partido libre también es muy grande entonces la opción que queda es el partido liberal siempre y cuando la se pueda manejar y el partido no va a ser absorbido es posible que se vayan algunos oportunistas algunos chamberitos por ahí se vayan con libre pero es además esos oportunistas cuando vean que el partido está ganando otra vez ahí vienen corriendo para el partido porque son chamberos entonces eso no tiene no tiene ningún peso específico dentro de la política ni dentro del partido liberal ahora la política que venía siguiendo la bancada que viene dada por la mayoría del consejo central ejecutivo en el consejo central ejecutivo Johnny Rosenthal tiene siete miembros y tiene diez y a veces hasta doce en contra del grupo llanista entonces quien prevalece en su política son esos que es la mayoría del central ejecutivo y la bancada indudablemente que hace bastante lo que dice el central ejecutivo y la posición del central ejecutivo va a ser la misma que ha venido teniendo en contra de estar aliado con libres de ser una bisagra de libre eso yo no lo vislubro así la batalla va a ser bastante fuerte y yo creo que los resultados de esta elección de Mario Segura no cambian la política que se ha venido a darle del congreso esa es mi esa es mi visión y yo indudablemente también era de los partidarios de que hay que hacer un relevo generacional en el partido el relevo generacional es bastante importante en el partido liberal como en todos los partidos porque también no es que el partido libre esté dichado de un montón de juventud el partido libre está manejado por dos tres personas particularmente por Manuel Zelaya y en el partido nacional tampoco es que está en manos de la juventud entonces todos los partidos necesitan un relevo generacional pero independientemente de los otros partidos el partido liberal sí lo necesita y es urgente pues individualmente tener un buen candidato hombre o mujer del partido es lo que va a definir el futuro del partido don jorge está bien dirigido el central ejecutivo del partido liberal hoy hay una actitud o hay está bien dirigido la pregunta don jorge está bien dirigido por las autoridades actuales el partido liberal de honduras o hay una actitud entreguista hacia el actual gobierno mire como digo hay una hay un pequeño grupo que no es que se identifica con libre sino que defiende sus intereses si estuviese el partido nacional estarían con porque son personales que defienden no los intereses del país no los intereses del partido sino que defiende los intereses personales y ese es un pequeño grupo que sí existe dentro del dentro del del consejo central ejecutivo ese grupo indudablemente lo encabeza ya ni rosa entonces ya no está interesado en el partido ya no está interesado en sus propios intereses y ahí tiene pues un pequeño grupo que lo apoya pero la mayoría no lo apoya bueno entonces como visualiza usted su partido si en su momento se apega al gobierno o se apega a las intenciones que tiene el oficialismo en el congreso nacional como visualiza usted su partido político o es necesario hacer esta alianza de co-gobierno yo creo yo soy muy claro el partido el partido no debe de apegarse ni al partido nacional ni al libre el partido tiene la posibilidad grandísima de erigirse como una opción verdadera en las próximas elecciones generales esto depende mire quiero señalarles tenemos hay grupos estamos trabajando en ese sentido particularmente un grupo que yo yo presido que se llama tercera república estamos interesados realmente en un cambio no solamente generacional sino que un cambio ideológico del partido el partido se ha quedado estancado ideológicamente y tercera república lo que es una corriente ideológica de renovación del partido liberal entonces estamos trabajando en ese sentido y estamos seguros que el partido haciendo un análisis ya con encuestas y todo lo que se necesita para hacer un verdadero análisis el partido tiene grandes posibilidades de triunfo y indudablemente dependerá mucho del candidato que yo vemos pero estamos en eso estamos nosotros como corriente como corriente ideológica no tenemos en este momento un candidato no estamos trabajando por eso estamos trabajando por el cambio ideológico del partido por un lado y por otro lado estamos trabajando también en la unidad del partido entonces diputados que se salgan de la corriente que se salgan de las líneas del partido no tendrán oportunidades de volver a salir electos entonces y ahí es donde nosotros estamos trabajando para tener una renovación ideológica del partido liberal actualizar el partido liberal a las demandas del siglo 21 a las demandas del siglo de la inteligencia artificial de la sociedad líquida de todas estas demandas que tiene el partido tiene que actuar de la dinámica geopolítica de la dinámica geoeconómica de la dinámica de la geoestrategia entonces el partido tiene que estar actualizado a todas estas demandas del siglo 21 y eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo como tercera república en algún momento vamos a salir ya en público señalando cuando no somos una corriente no somos un movimiento somos una corriente ideológica y vemos las cosas con mucha objetividad así es que a mí que haya reelecto a Mario Segura no vaya a creer usted que me inquieta mucho porque no va a cambiar mucho la situación porque además de eso mire la elección para nombrar a este señor fue transparente y fueron 11 votos en contra y 22 a favor entonces pues la elección fue transparente pero eso no quiere decir el de ayer redondo convocó a una elección mire los resultados la posición del partido fue firme entonces yo no soy tan pesimista en hacer esto que hubiese querido un cambio si lo hubiese querido no se pudo seguimos adelante gracias don Jorge Yescas analista nacional y también miembro del partido liberal de Honduras por su reacción esta mañana vamos con Isaac Sandoval está con el diputado Manuel Rodríguez de Libre y con don Octavio Pineda primero me gustaría que le consultara Octavio Pineda sobre este tema porque hay otro tema también importante que vamos a abordar con el diputado de Libre así de buenos días licenciado Ramón Matute ya el abogado Octavio Pineda ha escuchado a sus antecesores queremos saber cuál es su opinión respecto a este tema esa como lo han interpretado actitud entreguista de una parte de la bancada del partido liberal con las declaraciones que se brindaron ayer por parte de su jefe de bancada el diputado Mario Segura definitivamente preocupante porque lo dice quien encabeza la bancada del partido liberal yo lo he dicho con anterioridad en diferentes programas ayer se perdió una gran oportunidad de renovar la bancada del partido liberal y de quitar a una persona que tiene sus intereses coludidos directamente con los intereses de Mel Zelaya y que le está haciendo daño al partido liberal y por consiguiente al ser reelecto el día de ayer continuará haciendo ese trabajo de destrucción que se le está haciendo al partido liberal porque al final ese es el objetivo del partido de libertad y refundación de Mel Zelaya es destruir el liberalismo para aprovechar a esa masa votante para poder volver o mantenerse en el poder en las próximas elecciones ya que debido a su mala administración obviamente ahorita no tiene posibilidades vamos a escuchar al diputado Manuel Rodríguez siempre sobre este tema y también para que nos dé sus valoraciones sobre estas declaraciones diputado de qué forma se espera que libertad y refundación o qué es lo que usted maneja mantenga esta fidelidad esta parte de la bancada liberal hacia el actual gobierno bueno en un país democrático se respeta la democracia seguro fue electo ahí por la mayoría de los diputados y recuerde que los diputados son las vojerinas del pueblo hoy por hoy seguro hace afianza en esa bancada y no es que está comprando no es que también el liberalismo desaparece y que yo le puedo preguntar qué tal porque en política no se sabe que haya una alianza política en el futuro que sea el partido liberal que encabece esa alianza y que le den la candidatura no se sabe pero lo que sí se quiere es que el gobierno que el pueblo entienda que estamos en democracia y para la gobernabilidad del país se necesitan alianzas y por qué no hacerla con el hermano mayor el partido liberal es el hermano mayor a mí no me van a decir que yo vengo aquí improvisado yo conozco a Octavio Pineda mi amigo yo trabajé con el papá de él como candidato a diputado yo lo que espero que estas alianzas en favor de la democracia y la gobernabilidad lleguen al pueblo que el pueblo no se sienta humillado no se sienta excluido sino que vamos por la democracia hoy por hoy segura les metió candela ahí con todo el poder que tiene el central ejecutivo él ganó hay que respetar y respetarle a los diputados que son las representantes del pueblo que el señor quedó de presidente de la bancada y hay acercamientos lo sabe el central ejecutivo hay acercamientos a mí me dice ahí por qué lo sabe ayer yo fui hay acercamientos y el acercamiento es para compartir el poder para que el pueblo se sienta bien hombre cómo es posible que están matando gente allá en la isla de la bahía norteamericano psicópata y se va a seguir con lo mismo se necesita gobernabilidad en este país democráticamente apegarse al poder o contribuir al poder cómo lo interpreta este planteamiento de la bancada liberal y cómo mantener el mismo bueno aquí es en áreas de sacar la democracia o sea yo me acuerdo en el pasado en los 12 años que se plegó el partido liberal a Juan Orlando Hernández a este extraditado una narcotistadora hoy se quiere gobernar para el pueblo y es más ellos pueden llegar a acuerdos si esta cosa es llegar a conceso en el congreso para poder gobernar a favor del pueblo bien abogado Pineda sus valoraciones en cuanto a lo que ha mencionado el diputado Manuel Rodríguez todo esto es plegarse al poder por las carogías del poder desafortunadamente don Mario Segura que también estuvo en las negociaciones con el partido nacional como lo menciona el amigo Manuel Rodríguez es la figura que sirve para servirle la mesa a Mel Zelaya dentro del partido liberal y yo claro que la democracia existe y que en una democracia las mayorías gobiernan el problema es cuando se manipulan esas mayorías y cuando se utiliza el poder para asegurarse del poder y obviamente aquí la culpa no la tiene ni Mel Zelaya ni Manuel Rodríguez ni libertad de refundación ellos hacen lo que tienen que hacer porque aspiran a seguir en el poder Mel Zelaya es un aspirante a dictador él busca manipular precisamente a los demás partidos en ese sentido la culpa la tienen los diputados liberales que se plegan los alcaldes liberales que se puedan plegar por una canonjía y esto no beneficia realmente al pueblo hondureño esto es lo que a quienes beneficia es a las cúpulas partidarias y las pretensiones continuistas de Manuel Zelaya Rosario muchísimas gracias declaraciones de representantes de ambas fuerzas políticas licenciado Ramón Matute si no hay consulta retorno con usted a los estudios bien gracias gracias Isaac Sandual le informo de último minuto ha despegado el avión con 15 personas tengo entendido para Roatán Islas de la Bahía es un equipo especializado en inspecciones que va a hacer precisamente la inspección allá y el levantamiento cadavérico porque va acompañado de un fiscal del ministerio público hace unos minutos ha despegado el avión que traslada a este equipo especializado para hacer esta inspección y levantamiento cadavérico de estas tres mujeres que lamentable y condenablemente han sido asesinadas en Roatán Islas de la Bahía hasta aquí el matutino que pasen todos un feliz día que se han despegado de esta inspección que se han despegado